hoy prepararemos dos versiones de tortitas saludables los ingredientes que necesitaremos para hacer las dos versiones serán empezaremos con la versión de sarraceno en un vaso para batidora añadiremos todos los ingredientes incluyendo la pizca de sal que no he incluido la lista de ingredientes también podéis sustituir el sirope de agave por la misma cantidad de miel como veis en el vídeo en la primera versión que realicé de la receta yo añadí una cucharada de miel pero al probar la masa volví a añadir otra cucharada más trituramos todos los ingredientes unos segundos ponemos al fuego una sartén de unos 20 centímetros y la encrasamos con un poco de aceite de oliva vertemos una porción de masa en forma circular unos dos o tres cucharadas colmadas de masa cuando la masa empieza a tener pequeñas burbujas giramos la tortita la haremos por cada lado aproximadamente un par de minutos finalmente opté por la acción con el sirope de agave porque al realizarlo con la miel el resultado no me gustó tanto como con el sirope por ese motivo aunque veáis en el vídeo que la hago con miel finalmente la que opté y la que más me gustó fue con sirope de agave ahora haremos la versión de tortitas de cacao para realizar esta versión haremos exactamente lo mismo que hemos realizado en la versión anterior verteremos todos los ingredientes en un vaso para batidora y trituraremos nuestros ingredientes durante unos segundos en el caso que no tengáis una mini pimer o un turnips lo podéis realizar mezclando todos los ingredientes ayudándoos con una cuchara con un tenedor hasta que todos los ingredientes estén bien integrados y tengáis una masa homogénea volvemos a poner a calentar a fuego medio alto una sartén de unos 20 centímetros con un poco de aceite de oliva y realizaremos nuestras tortitas exactamente igual como la versión anterior para realizar nuestra salsa pondremos al fuego un cazo con todos nuestros frutos del bosque junto con el azúcar el agua y el zumo de limón dejaremos reducir unos 20 minutos hasta que la salsa empiece a espesar si os gusta una salsa más ligera y sin tropezones simplemente tenéis que triturar la salsa y pasarla por un colador ahora solo nos queda bañar nuestras tortitas con nuestra salsa o simplemente si no nos gustase la salsa podemos bañar nuestras tortitas con sirope de agave o con sirope de arce si te ha gustado el vídeo dale like también te invito a que te suscribas al canal para no perderte las próximas recetas nos vemos por las diferentes redes sociales hasta el próximo vídeo